La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Fijándole el derecho y la revirá, ¿eh? Seguimos fijando el costero derecho. Venga de frente fijando el derecho. Fijando el derecho. Izquierda delante un poco. Vale, vale, bueno ahí. Cambia el suelo, ¿eh? La derecha delante. Duro con el valiente. La derecha delante un poco. Venga duro con el valiente. Que flote, niño, que flote, hijo. Izquierda delante un poco. Venga a la izquierda. La derecha delante. Bueno, pararse. Pues lo están viendo, sonando Señora de Sevilla Macarena por la agrupación musical de la Redención Juanjo. Luego vendrá Alma de Dios y Madrugá Gitana, como nos dice la agrupación musical de la Redención en el Twitter. Y hablamos de una hermandad que tiene sus orígenes en la iglesia de Santa María la Blanca en 1955. Y un paso de misterio que lo tenemos ahora mismo delante, conocido como el beso de Judas. Un Cristo guapo de túnica bordada con uno de los ejemplos más comunes en nuestra sociedad. ¿Cuántos abrazos hay así? Pues la verdad que sí, además es un Cristo como tú bien lo has definido. De los que aquí se dicen guapos, de los que aquí se dicen guapos porque lo es este Señor de la Redención. Y hay que fijarse en esos ropajes que estrenan los apóstoles que inundan este paso de misterio. Y es uno de los grandes estrenos y escuchamos como llama Paco Reguera a sus hombres. Ahí está, el lunes santo con el beso de Judas. Y andando siempre de frente con él. Los mando atentos, que las llamadas son cortas con las vallas aquí en lo alto. Esta por la hermandad nuestra. Todos por igual, valientes. Quietos, los sancos y fuertes con él. Tentalo que se manda aquí delante siempre. Tentalo en frente. La izquierda, adelante. La izquierda, adelante. La izquierda, adelante. La derecha, adelante. Bueno, bueno, afianzando la delantera y atento a la bomi. Bueno, bueno. A ver si no lo vamos a pasar. Ahí, perfecto. La derecha, adelante. Bueno, bueno. La izquierda, adelante. Bueno, hijo, bueno. Bueno. La izquierda, adelante. La izquierda, adelante. La llamada siempre corta aquí, adelante. La izquierda, adelante un poco. Anderezado, nomás. Bueno, bueno. Duro con el valiente Así que elegante mi gente Bueno así Eso Un poquito la derecha delante Más la derecha delante Bueno y bueno La izquierda delante Un poco la derecha Bueno, bueno Atentos a los que se manden Siempre de frente Bueno, poco a poco Siempre de frente a los que se manden Siempre de frente a los que se manden Así Eso A ver, moviste Suave Sí Sigue quedando llamando la derecha delante Eso Seguimos llenando la derecha delante ¿Voy? Seguimos A ver, movimientos alante Suave Ahora poquito a poco la delante Poquito a poco la delante Pensa aguantando la delantera Quiero que se manden Tiene la derecha de la derecha Quiero Tiene cordoneраж Seguid más atentos aquí delante de nosotros, ¿eh? No tengo prisa ninguna. ¿Dónde está? De izquierda, delante un poco. Bueno, bueno. Y el prado es frente, piedra. De izquierda, delante. Bueno, hijo, bueno. Un poquito nomás a la izquierda, delante. Bueno, la llamada siempre corta, ¿eh? Ahí, la categoría es vuestra, así, así. La derecha, delante un poco. Bueno, bueno. Bueno. La izquierda, delante. Para la izquierda, delante. Otro poco de más. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pues nos vamos a quedar con ella, Juanjo. Ahí la tienen, a la Virgen del Rocío. ¡Bueno, bueno! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Derecha adelante un poco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba, Juanjo! Izquierda adelante, Lolo. ¡Vale, izquierda adelante! ¡Vamos a fijar este costero que rimita! ¡Vamos fijando que rimita! ¡Sigue mandando! ¡Vamos arriba! 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 Juanjo, la plaza de la campana. Nazarenos de terciopelo, morado y verde, conjugándose ante la Virgen del Rocío. Abrazos, grandes momentos y qué palio tenemos ahora mismo. A punto de entrar en carrera oficial, las nieves de olivares, una conjunción estupenda. Y qué manto, qué maravilla de manto que, como decíamos, estrena esta Virgen del Rocío. Anticipo, por cierto, de marcha a lo que vamos a vivir mañana. Ha sonado la marcha coronación de Marbizón y José Puntas, dedicada a la Hermandad del Cerro. Y que ahora vamos a vivir también, Álvaro, un momento, creo que histórico, porque la Virgen del Rocío va a entrar en campana con la marcha Virgen de las Tristezas de Pedro Baraña, por ese aniversario que también... Por ese 75 aniversario de la Virgen de las Tristezas de Veracruz, que veremos pasar esta tarde-noche. Un abrazo a Pepe Aguilar, el vestidor de esta Virgen del Rocío, innovador, que lo hace muy bien y que ha conseguido que esta Virgen tenga un sello propio, hay sol en la campana, como se refleja en esos terciopelos verdes y otra vez se vuelve a levantar el paso y nos quedamos con ello. Hay sonido en la plaza de la campana. ¡Venga, de frente! ¡Vámonos de frente con él! ¡Ahí! ¡Voy a tomar izquierda delante de nuevo! ¡Voy a tomar izquierda delante de nuevo! ¡Voy a tomar izquierda delante de nuevo! ¡Voy! 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 ¡Voy a tomar apacuera! ¡Iquiera delante de la derecha! ¡Voy a tomar apacuera! 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 ¡Gracias! 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 Y tú sem ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos igual, seguimos igual. Solo. Seguimos, ¿eh? Venga, bebé. El talpacquillo, ¿eh? El talpacquillo, eh. El talpacquillo. Todos por igual, valiente. Venga, valiente. ¡Esta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Más! ¡Bueno! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre a derecharenote! Siempre andando de frente. Siempre andando de frente. Atrás tranquilo. Siempre de frente. De frente. De mano de frente. De mano de frente siempre. ¿Cari? ¿Está bien? Siempre de frente, señores. Atrás tranquilo. Atrás tranquilo. Siempre a izquierda atrás. Siempre a izquierda. ¿Qué? Estáswor. A izquierda atrás. No, 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 no. No, no, no.